En estudio de HCH Televisión Digital, efectivamente en la ciudad de La Ceiba estamos prácticamente incomunicados a raíz de que el alto oleaje pues en este momento que pueden observar ustedes pues está bastante alto y esto pues ha provocado que las autoridades de Marina Mercante pues hayan tomado la decisión de que se suspenda toda la actividad marítima, el ferry no saldrá hoy por el alto oleaje al igual que toda la actividad pesquera en esta región del Caribe pues está completamente cancelado y también la actividad en el aeropuerto Golozón está cerrado en este momento, también ha sido cancelado la actividad en el aeropuerto Golozón por parte de las autoridades de Aeronáutica Civil a raíz de la poca visibilidad que hay en el mismo. En los niveles de los ríos en este momento pues han bajado considerablemente a raíz de que en la parte alta de la montaña no está lloviendo copiosamente como el día de ayer en la ciudad de La Ceiba pues hay algunos sectores que están anegados de agua algunas calles pero que ya son los puntos tradicionales a raíz del mal drenaje que existe en el mismo. De ahí pues la lluvia ha estado arreciando pero levemente en este momento. Esto es lo que tenemos que informar rápidamente de cómo está el estado del tiempo en este momento que sigue pues el declarado alerta verde por las cinco departamentos. Retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas.